¿Qué te pasó, Tonito? No me digas nada Que te veo con las manos en la cabeza Y esa cara de tristeza Que lo que estoy es ¿Pero qué problema tú tienes, Tonito? Dime, explícame, porque yo quiero saber ¿Qué problema es que tú tienes? Tú no sabes nada, compadre Lo que tengo es tremendo dolor Ah, bueno Ay, ¿qué pasa, Tonito? Me duele la cabeza, me duele la cabeza Ay, ¿qué pasa, Tonito? Te duele la cabeza, te duele la cabeza Ay, ¿qué pasa, Tonito? Me duele la cabeza, me duele la cabeza Ay, ¿qué pasa, Tonito? Pero con mambo, dale mambo Ay, Dios mío Oye, escucha, ahora te cuento ¿Qué te pasó? Cuéntame, 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 cuéntame Ahora te digo Un día fui a París Me duele la cabeza, me duele la cabeza Y no termina ahí Y no termina ahí Ah, la historia sí, ya me puedo Las boletas no, las boletas no se han pagado Dale por la música, que la fiesta empieza Disfrútate, disfrútate la vida Disfrútate la vida, se le deja la tristeza Voy a seguir tu consejo Se acabaron los problemas Ni boletas ni nada A gozar Ay, ¿qué pasa, Tonito? Ay, me duele la cabeza, me duele la cabeza Ay, ¿qué pasa, Tonito? ¿Qué tú quieres que yo haga si te duele la cabeza? Ay, ¿qué pasa, Tonito? ¿Y ahora tú quieres que me tome una cerveza? Ay, ¿qué pasa, Tonito? Pero con mambo, dale mambo ¡Para allá, para allá! ¡Eh, eh, eh! ¡Búename, hermano! Y ahora sí que Lo que tengo atrás es un chino con cuatro manos, compadre No tengo más dolor de cabeza ni nada Pague mis boletas, pague la multa Voy a tomar cerveza, na' más ¡Ay! Y ¿sabes qué? ¡Ay! Ay, ¿qué pasa, Tonito? Me duele la cabeza, me duele la cabeza Ay, ¿qué pasa, Tonito? Vete chato pa' la calle pa' que tome una cerveza ¡Ay, ¿qué pasa, Tonito? Ay, me duele la cabeza, me duele la cabeza ¡Ay, ¿qué pasa, Tonito? Pero con mambo, dale mambo Así que Voy echando, caballero Yo no soporto más Candela pa' allá Pa' allá Yo voy pa'lante Suelta, chino Suelta Salte arriba, mi Y se acabó el dolor ¡Ja, ja, ja!